Comienza a latir la casona, comienza a latir el fenómeno, solo palmas, 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 palmas. Las palmas de la barca. Escucha bien, cacabarca, escucha bien la casona, que de aquí hay más, la casona comienza a latir. ¡Como si fuese el primer amor esta noche! ¡Ya estamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y para mí! ¡Y para mí! ¡A lo único! ¡Aquí a Mario Pérez! ¡Es... ¡Pues alberto! ¡Es que se veía en Catamarca! ¡Porque... ¡Que aquí en la... ¡Suéltame en la... ¡Suéltame! ¡De una manera! ¡Totalmente! ¡Distinta! ¡Se aplastó! ¡Arriba, arriba! ¡Esta noche es posible! ¡Esta noche es locura! ¡Cantamarca! ¡Esta noche! ¡Estarás! ¡Solo! ¡Y frente! ¡Al maravilloso mundo de la música! ¡Al rojo mío! ¡Locura pasión! ¡La persona comienza a partir! ¡Esta noche es artista! ¡Matrípica! ¡Penómeno! 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 ¡Vamos! La瞬én! ¡Que da! ¡Donde está el grido de la cerjera! ¡Al grito pero borracho! ¡Y solo palmas! ¡Penómeno! ¡No! ¡Penómeno! 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 ¡Vamos, vamos! Bienvenido a la barra ¿Puedo hacer una llamada? ¡Sí señor! ¡Hola! ¡Catamarca! ¡Estás aquí! ¡Con Descalaraca! ¡Catamarca! ¡Aquí se viene! ¡El más acertado! ¡El más bailado! ¡El más gritado! ¡El más acertado! ¡El más controlado! ¡Ese es el fenómeno! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hola! 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 ¡Escúchala! 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 ¿Qué quiere llamar? ¿Qué quiere llamar? ¡Pete! ¡Vamos! ¡Y a mentioned que elつ ama! ¡Está en la Lara y en la Nasdañña de M護 alle! Desde el puerto, que abandas y de solas que aún no hay Y me acusará ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida culpada, no sientes de nada Y a veces que ella me arruinó Mi vida culpada, no se me acaba ¿Por qué no me hagas? ¿Por qué no me hagas? Mi vida culpada, no se me acaba ¿Por qué no me hagas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Lama Blancóustis. ¡Lama Blancóustis. ¡Lama Blancóustis. Siempre, siempre. ¡Cómo insinuyentes! Mi vida culpada, no se muerda Y no se muerda Casiga no tener rooms pero quiere ni hablar Si te ha venido esta noche como nunca Mandido de luna ¿Qué, qué, 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 qué Si te ha venido Solo tengo su mano Su teléfono Llama casi dos horas que nos llaman por favor No tengo su mano Tu tía es un mano No tengo su mano ¿Por qué? ¿Por qué? Tu alma no sirve serana Quieres que yo vaya No tengo su mano Niña La noche de calor ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Tu tía es la culpa Hoy toca la banda ¿Quieres que yo vaya No tengo su mano ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! ¡Caja Marca! Estamos en primavera Estamos en primavera Estamos en la noche de la casona Estamos en la noche del fenómeno Y en el ritmo de Catamarca ¡Saltando! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!